Querido Santa, para esta Navidad quisiera que mi hermano tenga su consola de videojuegos. ¡Concedido! ¿Qué? ¿Y si mejoró un Play 5? ¡Concedido! ¡Guau! Pero también me hace falta una cocina. ¡Concedido! ¡Guau! Pero también quiero una refrigeradora. ¡Concedido! ¡Guau! Pero quiero movilizarme, pero no quiero hacer los papeleos de licencia y matrícula. ¡Concedido! ¡Guau! ¡Guau! ¡Pero qué increíble! ¡Muchas gracias, Santa! No, hija. No soy Santa. Soy Gran Hogar. ¡Muchísimas gracias, Gran Hogar! ¡Eres increíble! ¡Esto es todo lo que necesitaba! De nada, hija. Siempre es un placer. ¡Gracias, Gran Hogar! ¡Gracias! ¡Me encanta! Ya lo sabes. Siempre tenemos lo que necesitas. Gran Hogar te desea una feliz Navidad.